y ahorita hello hello es el tiempo de comprarle un regalo a mi tía le pregunté a ella qué es lo que quería y ella quiere una baqueadora baqueadora en eeuu decimos nosotros a una aspiradora y aquí estamos nosotros en la tienda para que le pueda yo comprar a ella una aspiradora para que pueda ella vaciar se dice vaciar no el piso en su casa y aquí está mi tía viendo una baqueadora en una de las tiendas ok este cuesta como 80 dólares dólares americanos este no hay unas más rascuaches hay unas más mejores pero le estoy yo le dije yo a ella que le voy a dejar no que se escoja una ok una baqueadora hemos venido nosotros aquí de compras a la ciudad no para que ella pueda escoger una baqueadora ok no vivirá y chocú tú ricas guau ay no que bonito no para que ella pueda este va a ser eso es lo que ella me pidió y eso le voy a comprar a ella ten siedemuset ten pienset tego za pienset no a tam es a tu es 1 a 249 patrón no ten no a ten no que ella no quiere se yo le mostré ese de 250 pero ella no quiere ok ok mi mamá le está enseñando porque mi mamá sabe de vaciadoras de aspiradoras porque mi mamá trabaja limpiando casas en chicago ya lleva mi mamá no 30 años limpiando casas en estados unidos no 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 ładny to może ta pani coś wam doradzi który by był dobry pani się zna tutaj na tych no 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 to coś tam pani się zna tutaj nie mogą wybrać nie a ten to taki que esta señora que nos ayude yo dije ok no ella está diciendo que este es mejor ok tu es de bolsas ok comenten ustedes que piensan de cual debería de de comprar ok que opinan ustedes no a tutaj son te tańsze prawda tu son tańsze te a ten es za 349 o a czego takiego nie mogłabyś mieć co que ella no quiere ese aquí hay otros a te miren estas guau hay muchas vaciadoras muchas diferentes vaciadoras aquí no pero ya están más ella está diciendo le que debería de ella está diciendo le que debería de de o o no que esto ella puede usar para limpiar el sofá no otras cosas y o o No quiere ese porque no le gusta la marca. A ten es leps. No. No, Pani poleció a ten. No. No. Y to es na worki też? Tak. No, que es de las bolsas. Mi mamá prefiere las bolsas. Que no está, no hace mucho ruido. No, mało, mało. No, no. No. Ella les está explicando qué es lo que contiene esta baqueadora. Aquí es esta tienda. Miren ustedes, aquí hay de todo. Ahorita en Polonia, no es como cuando yo estaba viviendo en Polonia, que no había nada. Porque era Polonia comunista. Ahorita si tenemos de todo. Mamá, ¿por qué quieres las bolsas? Porque mi mamá quiere que su baqueadora tenga la bolsa. Que es más higiénico. Que cuando tienes que meter tus manos y limpiarlo. Que esto es más higiénico. Que tenga bolsas. Y mi mamá les dice a ustedes que tenga bolsas. Que tenga bolsas. Zalmar. No, tú decidas. Y le dije, ella me dice, cuál agarro. Le dije, tú decides y yo pago. No. No. No y le dije que le voy a comprar el que ella quiera. Lle dije que le voy a comprar el que ella quiera. Ok. No, que baila y que ahorita va comprar. No, no sé. No, no no. No, no. No, no. Visto, no, no. No, no, ni me dice que ahorita tú tienes que venir porque yo no tengo nada de dinero. Le dije, no te preocupes. No, yo te lo voy a pagar. Yo te lo voy a pagar. No, 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 no. I me va a dar un papelito y vamos nosotros pagar. I me da un zapaso work. No, y que también quiere bolsa. yo te voy a ir a dos mi mamá le dice aprovecha te agarra dos porque yo estoy pagando entonces que se aproveche porque yo estoy pagando pero en el caso de que usted puede comprar pero en este momento tengo dos ostatnich ya ven no soy tan caro como algunos piensan le estoy comprando su vaciadora más las bolsas ya ven no soy tan caro ok igual que ustedes estoy gastando yo el dinero en mi familia ok super czyli będą 2 worki no na dużej Pani wystarczy no na pewno que va tener muchísimas bolsas i to będzie wydrukowane i pójdziemy tam i dostanie pan taką kartę i pójdzie pan stąd ale mogę przejść po tym sklepie polizać troszkę no pochodzić? no przecież to ja tylko z reklam znam ten sklep mi mamá quiere ver mi mamá quiere ver la tienda mi mamá quiere ver la tienda no no mi mamá quiere ver la tienda mi mamá quiere ver la tienda no no mi mamá mi mamá mi mamá no mi mamá No, aquí ustedes cuando vienen a Polonia conmigo van a tener chance de conocer a mi tía y su finca y todo. Esto es como dos mil dólares, ¿ok? Esta cuesta como dos mil dólares. Y ahorita están viendo las teles. Y ahorita ya vamos a pagar la baqueadora, la aspiradora y las bolsas. Aunque aquí estamos esperando pagarnos. Y ahorita la operación es más fácil. Chodź, chodź,êtres nos ruega. Guti. aquí en polonia te pueden devolver los impuestos si los compras y das un número como que ellos tienen su tinka ella les da un número y les devuelven los impuestos por eso ella tiene que escribir eso que ellos tienen su finca que son agricultores y pueden agarrar los puestos para atrás no porque así funciona la onda en polonia porque todo está ya con el impuesto entonces les devuelven como 30 por ciento de impuestos del 22 por ciento de impuestos del 22 por ciento a 30 que me funciona aquí también no 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 ya está super feliz tiene su vaciadora miren no ya está super feliz la tía con su vaciadora ok tiene la vaciadora mi mamá las bolsas y ahí van las dos ok va a llover me dicen ellas miren no que va a llover aquí estamos aquí estoy yo en mcdonald junto con mi mamá no para comprarles helado aquí estamos en mcdonald y mi mamá están comiendo helado aquí está la tía mcdonald junto con mi mamá aquí estamos nosotros de compras en una tienda polaca donde hay de todo ya compramos nosotros algo de uvas y mi madre está probando las uvas ok no y mi tía está diciendo que eres una ladrona probando sin pagar no cuando yo estaba en una iglesia yo también andaba probando porque siempre eso tenía yo de maña eso en las tiendas como mi mamá y un sacerdote me dijo tú estás robando probando las uvas pues aquí andamos nosotros de compras en la tienda hay de todo en una tienda aquí está que es la tienda y sí que tiene que ver no 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 ¡Gracias!